Y acompáñenos a ver la zangoloteada que le pegaron a nuestro actor en la siguiente broma Cuando se hizo pasar por una persona indigente y se fue a molestar a las vendedoras de flores en el parque de Escuintla ¡Disfrútelo! Mamá, una mi flor Una mi flor Una mi flor Otra mi flor Otra mi flor Mamá, una flor Me llevo otra Otra mi flor Otra mi flor Esa, esa Esa mi flor Esa, esa, esa mi flor Esa mi flor No, mi mamá No, no, mamá No, mamá No mamá Mamá No mamá No mamá 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 Un papá, son le damos un saludo para la cámara de la mira con cariño saludo un saludo para la cámara de la mira televisión